De tres minutos de la mañana y estamos listos para empezar nuestro segmento de noticias virales. Y usted sus denuncias o sus videos nos lo puede enviar al teléfono que va a aparecer en este momento en pantalla para que usted envíe ese video al 098-291-5154. Nosotros le haremos el seguimiento respectivo. Mira aquí. Así es, Marcelito. Vamos a iniciar nuestras noticias virales con una situación lamentable. Presta atención, por favor, porque un chofer de un bus de una cooperativa de transporte interprovincial en Carchi cometió una imprudencia al volante mientras revisaba su celular, imagínese. Cuando se encontraba conduciendo con una mano, dicho acto puso en peligro a todos los pasajeros. Un ciudadano justamente que iba a bordo grabó el instante que el conductor chateaba por el celular mientras hablaba con su ayudante. Afortunadamente no ocurrió ninguna tragedia. Pero la ciudadanía menciona que este tipo de actos son los causantes, justamente de que los choferes pierdan el control del bus y sucedan terribles consecuencias. A ver, yo estoy de acuerdo con la ciudadanía, por supuesto, porque yo he sido parte de este tipo de situaciones muchas veces y ellos hacen este tipo de cosas. No solamente en buses, en taxis también sucede. Que hablan por teléfono, están viendo qué carrera continúa. ¿Y en las tres y motos? En todo, hasta en las motos, porque se pone en el celular aquí, todo eso se desconcentra frente a cualquier imprevisto que pueda suceder en el camino. Y no sé, bueno, para los que hemos tenido que utilizar el transporte público y sobre todo intercantonal, ¿verdad? O nos vamos a otras ciudades, a otras provincias, ¿verdad? O sea, la puerta que va hacia el conductor, esa cabina, la cierran. Así es. Uno no sabe, no sabe en realidad qué está haciendo. Si está comiendo, si está chateando, si está jugando, si está viendo al techo, si está concentrado, si está hablando por teléfono. Porque cierran esa puerta y el conductor está totalmente aislado. Uno cree que está todo perfecto. Hemos sacado también, Vido, ¿te acuerdas la otra vez que iba comiendo? Comiendo, así es. Comiendo, imagínate, con cuchara. O sea, nadie quita que lo tengan que hacer, ¿no? Los seres humanos se tienen que alimentar, pero no cuando manejen. Tienen que haber horarios. Más que nada, que a ver, el revisar el celular o el estar comiendo te distrae, te desconcentra. ¿Qué pasa si se cruza un animalito? Si alguien de adelante frena abruptamente. Si hay un bache, si hay de pronto un deslave, ¿verdad? Ahí estás distraído y vas a tener consecuencias. O la culpa no sea de él, venga otro vehículo haciendo una imprudencia y no estás atento. Es correcto. Todo eso puede suceder. Y hablando de imprudencia, Millán, en las vías, hablando de imprudencia en las vías, vamos a ver este otro caso donde en altas horas de la noche, en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, se suscitó un accidente de tránsito entre dos motocicletas que iban a bordo de estos vehículos. En realidad, estas dos motocicletas. Miren ustedes, por favor. Estos vehículos livianos quedaron gravemente heridos los choferes, ¿verdad? Y quedaron heridos y tendidos en la calzada. El causante de esto sería el chofer de uno de ellos que iba conduciendo en contravía varios conductores que se detuvieron para ayudar a las víctimas y minutos después, pues el personal de la ATM llegó al lugar para llevarlos a una casa de salud. Tremendo, miren por favor, de frente, pum, pum, pum. Dios mío. No hubo chance al pataleo. Oye, pero esto es facilito. ¿Qué haces manejando en contravía, en primer lugar? Obviamente, si manejas en contravía va a tener un accidente. Así es. Es casi imposible a altas horas de la noche. O sea, son las 12 y 21. 12 y 21 de la noche. Donde se supone que ni siquiera hay tantos vehículos, pero obviamente a veces no tienes visibilidad. O sea, por favor, ¿cómo se les ocurre manejar en contravía? No sé cuáles serán las razones, si a lo mejor iba bajo el efecto del alcohol, iba distraído, no sé qué le habrá hecho ir en contravía. Tantas situaciones. O sea, hay que estar atento a este tipo de cosas y no cometer esas imprudencias porque la puede ser aún más fatal. Claro, pudieron haber perdido la vida los dos. Los dos, pudieron haber incluso, pudieron haber ocasionado otro accidente adicional. Suponte que venían otros vehículos a alta velocidad de pronto, porque a esa hora de pronto la gente no está tan... ¿Verdad? O los atropellaban los otros vehículos. Miren ustedes, miren, ¡pum! De frente. O sea, no sé si, porque no se logra ver por las imágenes, ¿verdad? Si cargaban casco o no. Porque de lo contrario, salieron muy, muy mal heridos. Qué lamentable. Y esto por la imprudencia de uno de ellos que se metió en un carril contrario. Así es. Pero bueno. Qué situación. Y del accidente nos vamos a la delincuencia, porque un delincuente armado robó en plena luz del día. Terrible, ¿no? En un local que está ubicado en el cantón de Santa Ana, provincia de Manaví. Este hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. Y se observa que el antisocial llega en una motocicleta junto con su cómplice, su compinche, que se quedó observando y de campanero para que nadie llegue. Mientras el otro sujeto le sustrae o se sustrae todo el dinero y luego de cumplir su objetivo, como siempre, huyeron del lugar. Póngase pilas ahí. Hay que estar atento a este tipo de situaciones que pasan en el día a día, a cada minuto y diría yo a cada segundo prácticamente en todo el Ecuador. Yo creo que estamos realmente desprotegidos en todos los sentidos. Ellos actúan muy rápido, llegan, se baja uno de la moto, roba y se sube una vez para arrantar. Es el mismo modus operandi de todos estos. Así es. De todos estos tipos. Son muy rápidos. O sea, mira, llegan en moto los dos, que no sé por qué están dos en moto, sin casco. No sé si la moto tiene placa, no lo logro ver. Muchas irregularidades. Muchas infracciones, o sea, y nadie los para. Se bajan, están armados, roban. Ahora, esto es lo que nosotros vemos, y estos delincuentes deben de estar robando a distintas horas y en distintas zonas. Andan rondando, pero por todos lados, para captar en qué momento pueden robar. Ojo, estamos hablando de locales de emprendimiento, un local de venta del cebollado, que hacen su plata casi para el día, local familiar, que es su trabajo honesto, señores y señores delincuentes. Y nos están viendo honesto, porque uno se tiene que ganar la vida de manera honesta, con el esfuerzo de uno, que es plata bien ganada. Lo que usted hace, y quitarle la plata a estas personas, realmente trae muchas consecuencias negativas. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. Qué lamentable que no se acabe. Ahora, la vida así les pasa factura, definitivamente. Si nosotros con la justicia, a lo mejor, no les podemos pasar factura, la vida así se las va a pasar. Esto afecta a la parte comercial, a la economía nacional y afecta al turismo, porque la gente ya no quiere salir a comer, por ejemplo, en las playas, en esos locales de negocios de comida, porque saben, como están al aire libre, que puede en cualquier momento bajarse de un vehículo, dos, tres, cuatro delincuentes y te asaltaron. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Mejor yo llamo para que me traigan la comida a la casa. Así es, Marcelito. Así que a cuidarse y a tomar las precauciones necesarias. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema y la siguiente noticia sí es de Ripley y Marcelito. Usted se va a ir de espalda para decir, no, 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 yo a la playa no voy, pero me he amarrado. Imagínese, un caimán fue captado nadando, tranquilito, en plena playa de San Lorenzo en Salinas. ¿Puede creer que usted esté en la playa disfrutando ahí del sol? ¿Se vaya a meter y vea un caimán? De pronto era uno de los invitados al matrimonio del alcalde de México, que ya se casaba. Ah, puede ser, puede ser, y se perdió, perdió en el camino. Bueno, en un video captado por un bañista del lugar se puede ver perfectamente cómo el reptil se encontraba tranquilamente en el agua, causando terror. Porque estos caimanes simplemente por aparecer y a causar terror a las personas. Así es. Y estas personas que se encontraban en el lugar quedaron pero con pánico. Y luego de tres horas, gracias a Dios, el personal del Ministerio del Ambiente conjunto con los pescadores pudieron capturar lo que yo encuentro que hicieron algo espectacular. Porque capturaron caimán en el mar, o sea, por favor. A ver, mírales el largo, mírales el largo de este caimán que no mide, no menos de dos metros a dos metros y medio. Guau. Ok, ya. Guau. Ahora, la diferencia entre un caimán y un cocodrilo es el tamaño. Los caimanes por lo general son más pequeños, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no sean tan peligrosos. El caimán, si te ve en su hábitat, él no va a decir, ah no, este es un pez o este es un ser humano. Él simplemente ve su alimento, ¿verdad? Y en plena playa de Salines, donde hay niños, donde hay turistas, donde hay gente que sale a nadar, por ejemplo, en sus botecitos, los surfistas, por ejemplo. Estamos hablando de San Lorenzo, o sea, que es una playa súper locura. Una playa familiar, familiar. Una playa familiar. Imagínate, donde uno no se hubiera percatado que había una de estas cuestiones. Yo creo que, bueno, obviamente, él perdió su rumbo, lo pudieron llevar a su hábitat, gracias a Dios. Hicieron un trabajo espectacular poderlo capturar, pero ojo, a mí sí me da un poco, esto me deja como que, a ver, yo no soy de las personas que me meto a la playa, tengo que ser súper honesta, pero las playas se repletan de gente. Y si tú estás con la gente disfrutando, no te das cuenta si hay un caimán entre medio, o sea, es de preocuparse. ¿Y qué te hace sospechar si tú ves a un caimán, por ejemplo, que debe de haber algún otro caimán cerca, pues? Si tú ves a un tiburón, por ejemplo, en todo el mar, y sabemos que hay muchos tiburones, tú dices, a ver, yo estoy viendo a uno, pero deben de dar por allá unos dos o tres más, por ejemplo. Porque pueden andar en manada. A estar alerta. Entonces, es un caimán que pronto, si no te mata, al menos te arranca un brazo. O sea, o sea. Oye, Cristian, no es tiburón, que estoy escuchando la música del tiburón ahí. Es un caimán, Cristian. Se va el caimán, se va el caimán. Esa es la música que tenés que poner. Se va para la salida, se va el caimán, se va el caimán. Oye, y nosotros nos vamos para Cuenca. Con Andréita. Venga.